Música 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 Dete o del O camangue Música Somemangue Dondo Ina Música 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 La rombra estar, o camíben Isla mi njadma, ljekta yo, gori Isla mi njadma, pobam, robí lato Te debo de, o damangue Sobe mangue, gondoína Le debo estar, o sasquipen Faru mi njadma, pobam, robí lato Te debo de, o damangue Sobe mangue, gondoína Le debo estar, o sasquipen Faru mi njadma, pocamibe Faru mi njadma, pocamibe Faru mi njadma, pocamibe Faru mi njadma, pocamibe